Amigos de Start México, mi nombre es Javier Oyuela y en este segmento tenemos un emprendimiento que ha cruzado las fronteras de México. Es una empresa que ha llegado desde Chile, se llama Analytic y para hablarnos de ello nos acompaña Antonio Salgado, que es su representante aquí en México y nos va a explicar qué es esto de Analytic y por qué es tan importante y ha cobrado este auge en estos días. Antonio, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias Javier, gracias por la invitación. Analytic es un emprendimiento chileno, somos un sistema de análisis de big data o grandes volúmenes de datos y que se utiliza para monitorear menciones o marcas, básicamente cualquier tipo de cosa que haya en la red. Esto ha tenido importancia porque la red ha generado una cantidad fabulosa de datos que la gente que lo ha sabido aprovechar ha tenido impactos muy importantes, ¿no? Sí, utilizamos una técnica que no es propiamente del sistema, pero que se llama social listening. El social listening nos sirve para saber cuál es la opinión que tiene la gente sobre respecto sobre productos, servicios, palabras clave, inclusive para poder determinar o validar que tenemos un negocio o que existe un negocio y qué se está diciendo de este negocio en la internet en general, no solo en las redes sociales. Fíjate que tocas un tema que para mí es muy importante porque cuando vas a hacer una relación de alguna forma es una relación de comunicación, ya sea que seas empresa o persona. Y dicen que para tener una muy buena comunicación hay que escuchar perfectamente qué es lo que viene. ¿Tú vienes a escuchar toda la internet en torno a la comunicación que tiene específicamente la empresa? Sí, exacto. Lo que hacemos es, dentro del sistema, dar de alta algunas palabras clave, que es nuestra moneda de cambio en la red. Y lo que hacemos es escuchar cuál es la percepción que se tiene de qué se está hablando, en qué redes sociales se está comunicando, si hay sitios web que hablan de nosotros, etc. Y a partir de eso desarrollar estrategias de comunicación, relaciones públicas, mercadotecnia, posicionamiento de marca, etc. Inclusive tenemos un sistema de alertas que nos notifica cuando tenemos algún problema o entramos en algún tipo de crisis. Fíjate que hemos hablado mucho de la importancia que tiene el que estemos atentos al mercado, que el mercado estemos evaluando qué es lo que está pasando. Y antes era muy fácil, le aventabas un estudio de mercado a tu segmento que era dividido socioeconómicamente, pero ahorita se está dividiendo por esta intención de comunicación en términos de contenidos. Así es. Somos otra parte dentro de esta estrategia de estudios de mercado, porque no solamente es de manera física la ubicación donde está el negocio, sino que también en digital tenemos que saber dónde está nuestro negocio y qué es lo que se percibe de nuestro negocio. Y sobre todo ayudarnos a generar estos diferenciadores contra toda la oferta que hay igual a nosotros. Ahorita, tú en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué tanto margen de ventaja competitiva le genera a una empresa hacer una evaluación de esta media listening o social listening? Social listening o escucha social. O escucha social comparado con no hacerla. ¿Cuál es el beneficio para una empresa? El beneficio para una empresa. Uno es generar diferenciadores reales y perceptibles para tanto el consumidor, el cliente, como para la empresa. Detectar áreas de oportunidad, desarrollo de productos, desarrollo de servicios. Y el no hacerlo muchas veces no es que sea tan crítico y crucial, pero detiene mucho el desarrollo comercial de los emprendimientos o de la empresa. Tres ventajas que tú puedas compartir con nuestra audiencia que les daría con un beneficio muy alto para ellos, ya sea de empresa o emprendimiento, utilizar el social listening. Definición del retorno de inversiones es la principal. Saber cuál es nuestro retorno. Dos, autoridad, relevancia y voy a agregar el IVA, pertinencia. O sea, si ustedes quieren mejorar su reputación definitivamente, social listening es la opción. Hay que escuchar. Hay muchos sistemas de social listening, los gratuitos o los de paga. El problema con los gratuitos es que nos volvemos reactivos. No podemos predecir con un sistema como analítica. Ok, pues seguramente vamos a tenerte más seguido aquí invitado, Antonio. Vamos a pedir que nos acompañes en una cápsula para que ayudemos a los emprendedores a mejorar su comunicación con sus clientes. Así es, pues muchas gracias y nos vemos pronto, yo creo. Claro que sí, Luis Miguel. Claro que sí, Antonio. Nos vemos en el siguiente segmento. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.